Personas aún no identificadas surtaron cuatro vehículos y cientos de pesos en hora de la madrugada hoy en Old Dealer, de esta ciudad de San Francisco de Bacorines. Da pena que esté pasando esto en el país donde vivimos, que no hay seguridad, porque los ladrones son los que andan acabando, van a acabar con todos nosotros y van a hacer que nosotros no vayamos del país, porque ¿quién va a vivir en un país tan inseguro como el que estamos viviendo? De acuerdo con la información que fue ofrecida por el propietario del dealer ubicado en la carretera Nagua, kilómetros 2 y medio de San Francisco de Bacorines, los desaproincivos amordazaron la seguridad para cometer el hecho que ocurrió alrededor de la una de la madrugada de este día. Cuatro vehículos, se llevaron I-20, I-K-5 y N-20, 180 mil en efectivo y los vehículos que se llevaron tienen placas de otro vehículo. Para NTN, Joanny Cordero.